Rosas Eternas Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Cami, para los que no me conocen, yo hago Rosas Eternas. Aquí les voy a poner cómo hacer unas Rosas Eternas, ya que me lo pidió la amiga Lidia. Ella está iniciando y pues yo, primero que nada, pues hay que hacer los pétalos. Los pétalos pues los hacemos al tamaño de una tarjeta. Aquí le estoy dando la forma, así las hago yo. Le doblo por la parte de atrás, donde no se ve brilloso. Así hacemos. Yo le quemo con este encendedor. O también, si tienen el cautín, pueden hacerlo. Para mí se me hace más fácil con el cautín, pero como ella no tiene, pues le puse ahí con el encendedor. Ahora, aquí les estoy diciendo que esa es la medida. De esa medida sale este pétalo. Entonces, aquí vamos a hacer de este color, de este tono. Estas me encantan porque tienen el bordecito como gris. Digo como gris. Ay, Dios. No, como plateadito. Y se ven muy bonitas esas rosas con esos pétalos. Entonces, puedo decirles aquí también que utilizamos palillos de bambú. Como para las... ¿Cómo se le llaman? Como para azar malvaviscos. También pueden utilizar esos. O también estos otros que son como verdecitos. Yo los acabo de pedir. Me llegaron aquí en la tienda de TikTok. Y estos los estoy utilizando porque para mí siento que no necesita forrar. Entonces, nada más, nada más los voy a utilizar. En el centro de esos palillos tienen como alambre. No necesita este... O sea que son como más duraderos. Se podría decir. Entonces, aquí vamos a iniciar. Así hago yo. Yo como que escondo el palito así en medio de la... Del... Del pétalo. Ahí está, miren. Lo termino así como haciendo hacia arriba. Como un ángulo hacia arriba. O sea, no termino parejo. Queda así como... Un poquito más levantadita la punta. Pongo tres puntitos de silicón otra vez. Vamos a empezar ahí en esa parte donde termino el primer pétalo. Entonces, ahí vamos a seguir. Ahora en esta parte, el tercer pétalo lo vamos a poner aquí, miren. Ahí donde estoy mostrando. Ponemos tres puntitos de silicón caliente. Pegamos. Y vamos a hacer hacia arriba las puntitas. Así, miren. Son tres pétalos ahí. Ahora sigue en esa parte. En la siguiente, el siguiente pétalo. Tu misma rosa te va a ir diciendo donde necesita. Porque tú vas a ir viendo cómo va quedando. Si te gusta o no te gusta y así. Entonces, ahí vemos que ya... Bueno, checas la forma. Checas cómo va quedando. Y también la parte de abajo así se ve. Entonces, ahora vamos a pegar el otro pétalo. En esa parte. Ahí donde se une el tercero y el cuarto pétalo. Creo que este es el quinto ya. Ahora sigue ahí, miren. Otro pétalo. Ahí vamos a pegar. Entonces, ahí va agarrando forma. Poco a poco va agarrando forma. Si están viendo mi video, chicos, los invito a que me ayuden a darle like, compartir, comentar, por favor. Como ya saben, yo hago rosas eternas y pues la amiga que me pidió que le hiciera este mini tutorial. Aunque me quedó un poco largo. La verdad, es mi primera vez que hago un tutorial y pues sí. No sabía cómo hacerlo, cómo empezar y todo. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Así es que apóyenme, chicos. Porfis, porfis. No sean malitos. Ahí va otro pétalo, miren. Entonces, ya ahí el pétalo pues ya se va acomodando, va agarrando forma. Ahí se ve claramente que necesita un pétalo más ahí. Yo pongo a mi rosa, por lo general, siempre le pongo 12 pétalos. Pero en ocasiones hay pétalos que no los acomoda uno bien, por distracción o X cosa. Entonces, debemos de ponerle dos o tres más. Dependiendo cómo vean ustedes sus rosas y si les gusta cómo va quedando o así, ¿verdad? Entonces, aquí ya este es el último pétalo, me parece. Y así quedó, miren. Ahí le puse cámara lenta para que vean cómo queda. Nada más que... No, yo creo que todavía faltaba otro. Ahí está el otro, miren. A ver, ahorita vamos a ver. Entonces, chicos, ayúdenme a darle like, por favor. Comentar, compartir. Si quieren ver el video más rápido, pueden oprimir la pantalla un ratito. Luego ahí les pone velocidad. Ahí van a aumentar la velocidad. Así quedó esta rosa. Ahí vamos ahora con una rosa color rosa. Válgame la redundancia. Ahí está, miren. Primer pétalo, segundo pétalo. Ahí está. Lo hacemos así como curviadito hacia arriba, que no terminen derechos. Ahí va el segundo. Digo, el tercero, perdón. Aquí intenté hacerlo así, porque me acordé que unas chicas así lo hacen. Entonces, dije, vamos a hacerlo así para que vea esta la amiga Lidia que... Que pues también se pueden hacer así con un pequeño doblez en medio. A ver, un pequeño doblez en medio y pegamos. A ese creo que ya no le puse doblez. Supuestamente yo veía que el doblez era para que se hicieran más amplias, pero no es así. En realidad tú puedes hacerlas sin el doblez, así como amponcitas, se podría decir, o más anchas, amplias. Y pues, la verdad es algo que a mí me gusta. Y en lo general, si a ti te gusta hacer algo y que dices que no sabes, no te desanimes, porque pues todos empezamos desde cero. Al final les muestro mis rosas, las que yo hice desde el principio. O sea que las que hice cuando empecé. Y pues van a ver la diferencia. Ahorita, pues yo no me desanime en el momento, ¿verdad? Yo, si gusta alguien, pues hacerme un pedido o así, pues yo se los hago con mucho gusto. Y pues les digo, nadie nace sabiendo, pues ahí poco a poco voy aprendiendo. Lo poquito que sé, pues también lo he visto en tutoriales, lo he visto por ahí en videos. Y pues, así quedó esta rosa. Esta me parece que le puse más pétalos, así quedó la otra. Ahí hice otra. Otra de ese tono. Miren, así quedaron. Entonces, estas son las primeras, así es que yo les digo que no se desanimen. Me quedaron como piñas de pino. Son tres primeras que hice. Me acuerdo que la primera dije, son 12 pétalos, pero a lo mejor quiere 15 y le aumente. A esa le puse más de 16 pétalos. Y me quedó así toda rara. Y estas son las que hice ahorita. Entonces, yo les digo que si quieren, las chicas o chicos que quieren iniciar con esto de las rosas eternas, pues no se desanimen porque poco a poco va aprendiendo uno. Así se ven, miren. Entonces, pues ayúdenme a darle like, compartir, comentar, guardar el video. Compartan a alguien que quiera aprender a hacer rosas eternas. Para estas rosas que hice, yo necesité 12 pétalos. Pongan Cami y un osito para saber que yo... Pongan Cami y un osito para saber que yo...